de la ciudad de México. Aquí comienzan los 60 minutos más candentes entre invitados y su conductor en Hablando Claro con Javier. Bienvenidos. www.canalvisiondorada.com o si no, si tienen algunas inquietudes, háganlo a través del 311-600-6230. Es nuestro número telefónico. Ahí se pueden enviar todas las preguntas, todas las inquietudes, todas las quejas que tengan vía WhatsApp. Exacto. Hoy hemos invitado muy especial a dos mujeres que vienen a acompañarnos, vienen a engalanar este set en el día de hoy. Ella es la directora de la UNAT de la Dorada Caldas, la doctora Luz Carime Rodríguez y la acompaña Claudia Lorena Betancur, líder de la Escuela de Ciencias Básicas. ¿Lo dije bien? Sí, señor. Bueno. Doctora Carime, muy buenas tardes. Bienvenida Hablando Claro. Muy buenas tardes para ti, Javier. Muchas gracias por la invitación. Y me parece muy oportuno estar contigo y con toda la teleaudiencia. La veo muy bien dotada, muy bien preparada. La veo uno, dos, tres, cuatro recipientes. ¿Qué carga ahí? ¿El alcohol, el desinfectante? ¿Qué más carga? Bueno, es importante que nosotros tengamos en cuenta que la bioseguridad para la Dorada y para toda nuestra comunidad educativa es una regla en este momento muy presente dentro de las conductas educativas. Entonces, ustedes verán todo el kit de desinfección. Está obviamente el alcohol, está el amonio, el desinfectante para las manitos, el antibacterial y un producto que realizó nuestra compañera Claudia Lorena Betancur. Ella es bióloga y es muy importante que la comunidad sepa que para nosotros la bioseguridad es lo primordial. Doctora, pues déjeme felicitarla primero por la clase que nos acaba de dar. Segundo, porque ustedes hubieran visto, queridos televidentes, cuando llegaron, hicieron todo un proceso, todo un ritual. Llegaron, limpiaron ellas mismas donde se iban a sentar, limpiaron escritorio, limpiaron mesas, limpiaron todo, micrófonos y todo, a sabiendas que ya lo hemos hecho nosotros. Entonces, déjeme felicitarla. ¿Siempre lo hace cada vez que llegan a cualquier lugar? Sí, nuestra conducta de autocuidado es algo que tenemos muy presente, primero por la oportunidad de empezar a educar a todas nuestras estudiantes, a nuestras familias, a nuestros compañeros y también para darles a ustedes toda la seguridad de que nosotros venimos con todos los cuidados de prevención y pues en este momento de pandemia para todos nosotros, no sobra, no sobra cualquier tipo de cuidado que tengamos. Bueno, le damos también la bienvenida a Claudia Lorena. Muy buenas tardes, Claudia. Muy buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la invitación. Muy complacida de estar aquí con todos ustedes. ¿De qué se trata el producto? Hágale de una despublicidad. Sí, la idea es esa, así nacen las ideas de negocio. Realmente yo trabajo, soy bióloga, entonces tengo alguna experiencia en el laboratorio y normalmente los productos que usamos o que son comerciales tienden a resecar mucho la piel. Entonces, como los usamos tanto, como ustedes vieron, nos echamos cada, nos aplicamos el producto frecuentemente. Entonces, hicimos un producto que aunque es igual a base de alcohol, es un alcohol que está en la concentración precisa, lo usamos entre 70% y 90% dependiendo donde lo vayamos a usar. Entonces, el producto para las manos tiene concentración de alcohol del 70%, EDTA, que es el jabón que permite romper esa capa del virus, que es lo que tenemos que atacar en este momento y algo que le dé aroma, pues, para que no sea como tan fuerte. Bueno, vamos a iniciar. Doctora Karime, cuénteme cómo va la situación en la UNAD ahora que se presenta esta pandemia desde el 20 de marzo, cómo ha venido trabajando, cómo se han visto ustedes afectados, aunque para nadie es un secreto que la UNAD, esa universidad que más que todo trabaja virtualmente, o sea, no tuvo que haberlos golpeado muy duro. Pero sí quiero saber de pronto cómo ha ido evolucionando la situación de ustedes. Bueno, Javier, para nosotros, como Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a nivel país, en cabeza de nuestro señor rector, el doctor Jaime Leal Afanador, y nuestra directora de zona, la doctora Gloria Concepción Herrera, y quien les habla, directora del Centro del CEDAT de la Dorada, pues, quiero decirte que por nuestra metodología, podemos decir que navegamos en nuestras aguas. Nosotros no hemos parado. Afortunadamente, nuestra plataforma nos permite desarrollar todo ese componente educativo y todo ese componente pedagógico para darles a nuestros estudiantes y aspirantes la tranquilidad suficiente de continuar, a pesar de estos momentos de pandemia, y a través de nuestro teletrabajo, poder suplir todas las necesidades, tanto académicas como administrativas. Yo me saldé un paso y sí quiero saber un poco, y que quiero que los doradenses sepan, quién está a cargo de esta gran universidad que tiene la Dorada. Yo sí quiero saber quién es Luz Karime Rodríguez, quién es la directora de la UNAT de la Dorada Caldas. Ok. Bueno, Javier, hablar de Karime Rodríguez es hablar de una mujer doradense, netamente, de profesión psicóloga, especialista en psicología organizacional, mágister en neuropsicología de la Universidad de La Rioja, doctorante de la Universidad, doctorante en psicología de la Universidad de Baja California. En este momento estoy ya en proceso de terminar materias. Vivo, toda mi vida he vivido acá en la Dorada. Mi formación ha sido totalmente proyectada al trabajo, pues, en psicología. He tratado de formarme totalmente a nivel pedagógico y profesional. Además, es muy importante también compartir con ustedes la experiencia que he tenido en la universidad. He pasado por todos los roles. He sido docente, directora de curso, líder sonal de la Escuela de Ciencias Sociales. Y ahora ya estoy en este nuevo rol, que es la dirección del grupo, de la dirección del centro, y me ha permitido conocer cada uno de los roles y de pronto tener esa seguridad para poder desempeñarme con el equipo de trabajo, que también envío un saludo muy grande y nos fortalece cada día ese desempeño, esa disciplina, esa capacidad de autogestión que nos caracteriza a las personas que trabajamos en equipo y a distancia. O sea, ¿ya lleva cuánto vinculado con la UNAT? Yo llevo 11 años con la UNAT. ¿Y desde cuándo está como directora? Como directora estoy desde el 27 de marzo del 2020. Bueno. Gran reto. Retos que se asumen. Pero una de las metas que tenga, que diga, esto es lo que quiero hacer en la UNAT. Quiero dejar de pronto esto para que me recuerden como cuando fui directora. Sí, Javier, varias. Este relevo generacional permite, primero que todo, ampliar cobertura. No puedo negar que estamos en un lugar estratégico del Magdalena Centro y mi gran sueño es posicionar varios programas. Darle una nueva visión, no tan solo a nivel de redes, a nivel de medios, sino de convenios de matrícula. Javier, mira, tú no te alcanzas a imaginar cómo se empieza a sentir cuando llegamos a esos municipios, a esas alcaldías y tenemos respuesta y empiezan esas secretarías a trabajar de la mano con la dirección del centro, secretarías de educación, y podemos darle oportunidad en descuento de matrícula a toda esa población. El proyecto de vida académico es lo que me motiva a seguir trabajando desde la parte administrativa y hacer estas gran alianzas, no solamente con los municipios y con las alcaldías, sino con las grandes empresas, tanto a nivel zonal como a nivel nacional. Y la idea es poder dejar una gran oportunidad y posibilidad para que nuestros jóvenes se puedan profesionalizar. ¿Cómo ha sido esa aceptación de las mismas administraciones que ha visitado y cuál es ese rango de cobertura que tiene en la zona? Muy bien. La universidad siempre ha sido una gran aliada estratégica con los diferentes sectores. El CEAL de la Dorada y este rol se ha caracterizado por el capital relacional. En este momento tenemos activos varios descuentos, Javier, y me permito nombrar los municipios. La Dorada, por supuesto, Puerto Salgar, Samana, Manzanares, Puerto Boyacá, Norcasia. Estamos, Marquetalia también ya está en línea. Estamos también en mesa técnica con otros, como Hospital San Félix, Zupia, Neira, la cooperativa Sesca, Confa. Entonces, mira que ahí a grandes rasgos te he mencionado más o menos 15, que entre los que ya tenemos activos y los que estamos trabajando. La gran meta, Javier, es lograr que todas las personas tengan la oportunidad de formarse. ¿Qué es un convenio de descuento con la UNAT? Es una alianza estratégica que tenemos en este momento con varios municipios y nos permiten ofertar un descuento hasta del 25% a los interesados. ¿De qué manera? 15% por la sola alianza. Ejemplo, municipio de la Dorada, alcaldía de la Dorada, UNAT. Y el 10% del certificado electoral. Ahí ya nos suma el 25%. Ahora bien, tú me preguntarás o te inquietará de pronto saber qué pasa con ese excedente de dinero. Porque muchas personas, fuera del descuento, no tienen la capacidad para poder pagar lo que resta. El restante, el 75%. El 75%. Allí también tenemos unas aliadas estratégicas a nivel de financieras. Mira, la universidad ha pensado tanto en esos estudiantes activos y en esos estudiantes nuevos en esta temporada de pandemia que ha realizado a través del Plan de Solidaridad Extendida unas estrategias financieras que nos permiten, por ejemplo, a través de SUFI, que es una aliada a Bancolombia, tener la oportunidad de financiar ese 75%. Entonces, SUFI le paga a la universidad y los estudiantes por cuotas mensuales le pueden pagar a SUFI. Así como tenemos a SUFI, podemos pensar que el gran abanico está conformado también por Pichincha, por Da Vivienda y otras financieras que prestan este servicio. ¿Por qué SUFI la nombro? Y soy reiterativa. Por lo rápida que es. Y porque todo el proceso es en línea. Entonces, sí sería la oportunidad para que toda nuestra teleaudiencia pensara en la posibilidad de empezar un proyecto de vida educativo. Y para eso estamos nosotros acá como Universidad Nacional Abierta y a Distancia, se ha gladrado para suplir todas sus dudas e inquietudes. Vamos a ir a nuestro primer corte comercial. Ya regresamos para seguir hablando de estos temas tan importantes para toda la comunidad porque una de las cosas que debe uno hacer en la vida es prepararse y profesionalizarse. Y si se están dando oportunidades tan buenas como en este momento las está proponiendo la doctora Karime, lo estaremos haciendo en el resto del programa. Ya regresamos. Ya saben, envíen sus preguntas a través del 311-662-30. Esto es Hablando Claro con Javier. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. En la Cámara de Comercio seguimos apoyando a nuestros empresarios en el crecimiento de su negocio. Por eso queremos que reactives lo mejor de ti. Acércate para que conozcas nuestros programas, servicios, beneficios y actualices tus datos. Juntos lo lograremos. Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas. Porque tu confianza y apoyo nos permite trabajar con la ilusión de ayudarte. Los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico. Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta. Estamos ubicados en la calle 45 número 810 del barrio Las Ferias. Piñatería y Variedades Nico. Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas La entidad ejecuta cambios y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales, como medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más. En esta pandemia también debemos cuidar nuestra alimentación y donde sí saben y nos consienten con las mejores frutas y verduras es donde John Davis, lo mejor dispuesto para su mesa, frutas y verduras de la mejor calidad, seleccionadas directamente del campo. Ven a frutas y verduras John Davis en Puerto Salgar, en la carrera 11 calle 12 esquina y por salir no te preocupes, te atendemos a domicilio a los celulares 310-660-8529 o al 310-657-7513. No te olvides, lo mejor en frutas y verduras está en la esquina de la buena calidad, frutas y verduras John Davis. Las medidas de prevención del COVID-19 para trabajadores de la construcción y la manufactura son Usar tapabocas de manera permanente, utilizar el equipo necesario para proteger de otros riesgos laborales asociados a tu actividad, evitar el contacto con otras personas y mantener la distancia física de mínimo dos metros, lavarse las manos frecuentemente, limpiar y desinfectar equipos y herramientas compartidas antes y después de cada uso. Las reuniones deben ser breves, con pocas personas y manteniendo la distancia. Se debe garantizar la limpieza constante de los baños y tener en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirar adecuadamente la ropa y el equipo de protección. Las medidas adoptadas por la Administración Municipal buscan prevenir y contener el COVID-19. Quédate en casa, la dorada está en mi corazón. Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier. Regresamos nuevamente, Hablando Claro con Javier. Por acá nos dice Indira Domínguez. Felicitaciones a la doctora Karime por su cargo y quisiera preguntarle que al igual que se le dio la oportunidad a las juntas de acción comunal en cuanto a becas, ¿cuándo habrá la misma posibilidad de becas para la población afrodoradense? En este momento hay, en este momento hay. Bueno, Indira, muchísimas gracias por tu felicitación. La verdad es muy oportuno también en este momento compartir la convocatoria que está abierta a la fecha la convocatoria para la comunidad afro está disponible por la página del ICTES hasta el 28 de agosto. También quiero compartirles para complementar el tema que la convocatoria para la comunidad indígena igualmente está disponible por la página del ICTES hasta el 26 de agosto. Entonces, es muy importante que ustedes, teleaudiencia, estén muy empapados de lo que estamos socializándoles porque son becas que tienen el 100% de condonación. Pero, lo que sí debe de quedarles muy claro es que se debe de cumplir al pie de la letra con los requisitos que están disponibles en la página. Más o menos, ¿cuáles serían estos requisitos? Yo los tengo acá. Espérame un segundito. Mientras la doctora Yamile va buscando los requisitos, yo le voy preguntando a su acompañante, a la líder de la Escuela de Ciencias, a Claudia Lorena, ¿cuál es tu rol en la UNAT? Bueno, Javier, como líder de la Escuela de Ciencias Básicas, yo estoy al frente de todos los programas de ingeniería industrial, sistemas, telecomunicaciones, electrónica, ingeniería multimedia, ingeniería de alimentos, diseño industrial. Tecnologías, muy importante ahorita que estamos hablando del tema de financiación, nosotros tenemos abierta una convocatoria en alianza con MINTIC e ICTES, que es la convocatoria para tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. ¿En qué consiste? Son becas condonables 100% que otorga el ICTES a personas que se postulen a tecnologías como automatización electrónica, desarrollo de software, tecnología en sistemas, todo lo que tiene que ver con la Cuarta Revolución y lo que hoy en día está como a la vanguardia. Entonces, muy importante para que las personas que quizás se sientan atraídas por estas áreas, puedan postularse, ya que es una convocatoria abierta y está disponible en la página hasta agotar existencia. Listo, lo tenemos, doctora Yamile. ¿Cuáles serían esos requisitos? Bueno, Javier, es importante, por ejemplo, tener en cuenta que para gozar del beneficio de la beca de comunidades afro, ICTES solicita ser colombiano, pertenecer al grupo étnico negro, carecer de recursos suficientes para financiar sus estudios. El programa a realizar debe de satisfacer las necesidades de la formación en recurso humano para la región y las comunidades negras. Los programas en educación superior o posgrado deben demostrar estudios para los cuales solicita el crédito y estar relacionados con trabajos que beneficien también a dichas comunidades. No tener apoyo por ningún ente nacional. Estar inscrito en una institución de educación superior, cumplir con los requisitos señalados en cada convocatoria y no haber sido apoyado económicamente por el presente fondo, o sea, no haber gozado de esto en una oportunidad anterior y contar con correo. Para mayor información, por eso los invito, para que entren a la página de ICTES que va a estar disponible tanto la convocatoria para comunidades afro como para comunidades indígenas. Nos preguntan por acá desde Manizales, una habitante del municipio de La Dorada, pero en este momento se encuentra en la ciudad de Manizales. ¿Cuándo inicia el segundo semestre del 2020 para los estudiantes? Y la otra es, ¿están contratando personal docente o administrativo? Bueno, es importante, muchas gracias por la pregunta. Es muy importante aclarar dos aspectos. La Universidad Nacional Abierta a Distancia tiene un plus y es que nosotros contamos con seis periodos de matrícula al año. Podemos darnos el lujo de estar en permanente matrícula, por eso nunca paramos. Esto nos hace tener una oferta académica permanente. ¿Cuándo termina este periodo que tenemos vigente de matrícula? El 20. ¿Cuándo inician clases? Dos semanas después. O sea que estaríamos hablando de la última semana del mes de agosto o la primera del mes de septiembre. Ahora bien, es muy importante tener claridad sobre la segunda pregunta que me hace de contratación. Como sabemos, en época de pandemia, por el plan de solidaridad extendida, la universidad se ha preocupado mucho por darle esa prioridad a nuestros docentes antiguos. O sea, ¿por qué? Porque para nosotros la gran familia Seat La Dorada y UNAD a nivel nacional es prioridad que tengan esa seguridad dentro de las necesidades del servicio, eso es muy importante aclararlo, dentro de las necesidades del servicio, suplir con la contratación de los estudiantes, de los docentes antiguos. Ahora bien, para docentes nuevos, en la medida que la convocatoria por talento humano sea necesaria, se dará a conocer a través de la página de la universidad. Por acá nos dice el amigo Marlon Arce, dice, quiero felicitar nuevamente a la doctora Karime, ella sabe cuánto la quiero, gran persona, excelente profesional. Los quiero mucho a los dos, dice. Compartimos creo que un gran amigo también. Yo creo que sí. Marlon, sabes que me debes ingresar a la universidad. Un saludo muy grande desde la empresa de servicios públicos. Es importante también tener todas esas alianzas estratégicas y un saludo de verdad muy, muy especial para toda la administración. Doctora, vuelve Indira a conectarse con nosotros si no tenía de pronto la facilidad. ¿Usted le puede al menos abreviar un poco la respuesta de lo de los afros? Por favor. Claro que sí, Indira. Mira, es importante que visites la página del ICTES. En este momento la convocatoria está disponible. Las fechas es hasta el 28 de agosto. Debes de estar inscrita a una universidad, debes de contar claramente con lo que quieres estudiar, debes de tener, evidenciar que no tienes o que no cuentas con recursos para poder gozar del beneficio y también debes de tener muy claro que no debes de haber gozado de ninguna postulación anterior ante este programa o esta convocatoria. Doctora Carime, en este momento, ¿cuántos docentes, cuántos educadores tiene la UNAT en el municipio de La Dorada? Bueno, Javier, es importante tener esto claro. Como nosotros contamos con varios periodos de contratación, en el momento, en el CEAS de La Dorada, contamos aproximadamente con un grupo de docentes de 18 más o menos, contratados a la fecha, incluyendo administrativos. Eso también es importante aclarar. Tan pronto inicie el periodo académico, podemos subir casi a 25, 27 personas contratadas para poder suplir las necesidades académicas del nuevo periodo que para nosotros es denominado 16-4 y que va de la primera semana de septiembre al 27 de diciembre. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Ya regresamos. Esto es Hablando Claro con Javier. Hoy estamos hablando con la doctora Carime de la UNAT. Temas de importancia para la comunidad de La Dorada. Agradecimiento inmensamente a los dos canales de televisión que hacen parte y me permiten llegar a través de sus pantallas a sus hogares. Hablo de Canal Visión Dorada y Megavisión. Ya regresamos. Ya regresamos con más de esta buena entrevista en Hablando Claro con Javier. En la Cámara de Comercio seguimos apoyando a nuestros empresarios en el crecimiento de su negocio. Por eso queremos que reactives lo mejor de ti. Acércate para que conozcas nuestros programas, servicios, beneficios y actualices tus datos. ¡Juntos lo lograremos! Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyacá, Puerto Salgar y Oriente de Caldas. Porque tu confianza y apoyo nos permite trabajar con la ilusión de ayudarte. ¡Piñatas! Los detalles para cualquier ocasión los encuentras en Piñatería y Variedades Nico. Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta. Estamos ubicados en la calle 45 número 810 del barrio Las Ferias. Piñatería y Variedades Nico. Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Separaron las clases, pero las ganas de enseñar y aprender siguen latiendo. Caldas no se paró, porque su gente late con más fuerza que nunca. Porque el motor de nuestro departamento son aquellos héroes que no pararán de trabajar por todos. Fuerza Caldas La entidad ejecuta cambios y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales como Medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más. Fortaleciendo así los programas de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad. S. Hospital San Félix La Dorada En esta pandemia también debemos cuidar nuestra alimentación y donde sí saben y nos consienten con las mejores frutas y verduras es donde John Davis, lo mejor dispuesto para su mesa, frutas y verduras de la mejor calidad, seleccionadas directamente del campo. Ven a Frutas y Verduras John Davis en Puerto Salgar, en la carrera 11 calle 12 esquina. Y por salir, no te preocupes, te atendemos a domicilio, a los celulares 310-660-8529 o al 310-657-7513. No te olvides, lo mejor en frutas y verduras está en la esquina de la buena calidad. Frutas y verduras John Davis Las medidas de prevención del COVID-19 para trabajadores de la construcción y la manufactura son Usar tapabocas de manera permanente Utilizar el equipo necesario para proteger de otros riesgos laborales asociados a tu actividad Evitar el contacto con otras personas y mantener la distancia física de mínimo 2 metros Lavarse las manos frecuentemente Limpiar y desinfectar equipos y herramientas compartidas antes y después de cada uso Las reuniones deben ser breves con pocas personas y manteniendo la distancia Se debe garantizar la limpieza constante de los baños y tener en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirar adecuadamente la ropa y el equipo de protección Las medidas adoptadas por la administración municipal buscan prevenir y contener el COVID-19 Quédate en casa, la dorada está en mi corazón Regresamos nuevamente hablando claro con Javier Javier, hemos tenido problemas pero no solo aquí a nivel local de la hora con el Facebook pero aquí estamos nuevamente Por ahí Indira volví y preguntaba, ya le respondimos Sin embargo para los seguidores de Hablando Claro quiero recordarles Si de pronto se perdieron el inicio del programa y algunas respuestas de la doctora Luz Carime El programa queda colgado en la página de YouTube del canal Visión Dorada Ahí pueden ingresar y ahí encuentran el programa Todos los programas de Hablando Claro hay que dar Completico, hay que dar completico Doctora, me preguntan por acá ¿Cuántos estudiantes en este momento existen de la dorada en la UNAT? Bueno, esa pregunta es bien interesante Nosotros hemos ido creciendo paulatinamente Pero la matrícula del CEAS de la dorada Oscila más o menos entre 700 aproximadamente estudiantes ¿Cuántos? 700 700 de la dorada Sin contar Ah, no, 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 perdón, perdón, perdón Estoy hablando en general En general de la zona como tal De la zona, entonces ahí encontramos Estudiantes de Manzanares, de Pensilvania, de Victoria De Samaná, de Norcasia, de La Dorada Entonces es importante que nosotros entendamos Que nuestra gran cobertura nos permite también Por ejemplo, atender a Puerto Boyacá, a Doradal, a La Danta Es un grupo muy amplio Pero la idea es que por medio de los convenios Podamos subir ese número de matriculados Me están preguntando desde Samaná A través del WhatsApp, doctora ¿Cuál es el proceso para poderme inscribir con esta universidad? Ya que me gustó la idea de lo de la financiación Ok, esto aplica para todos los municipios que tengamos convenio Entonces, ¿cuál es la dinámica? Las secretarías de educación de cada municipio Cuentan con la información Allá se debe solicitar en las secretarías de cada alcaldía El certificado de residencia Para poder contar con el descuento Más el certificado electoral Hay una necesidad de relacionarlos en un drive Para poder que nosotros apliquemos aquí el descuento Inmediatamente los aspirantes Como estudiantes nuevos Envíen la documentación O también aplica para los estudiantes antiguos Que envíen la documentación requerida ¿A qué correo? Al correo Tanto estudiantes nuevos como antiguos Deben de enviar los documentos a ese correo ¿Para qué? Para que se genere la factura Se les devuelva vía correo Y hagan su pago en línea Doctora, vamos a explicarlo un poco más fácil O sea, quiero que esto quede muy claro para todos los televidentes Porque tengo muchas preguntas sobre eso Precisamente O sea Voy a hablar del estudiante que me está O de la persona que me está escribiendo de Samaná Que es Yamile Yamile se tiene que dirigir a la Secretaría de Educación de Samaná De Samaná Allá le dan un certificado Sí Pide un certificado de residencia Que conste que ella vive en el municipio de La Dorada De Samaná Bueno Después de eso ¿Qué hace? Lo envía Vía correo Si ella es estudiante nueva ¿Con qué requisitos? En la alcaldía los tienen también Pero se los voy a recordar Cuando un estudiante es nuevo Se solicita Certificado de residencia Certificado electoral Para gozar del 25% Más Diploma Acta de grado De bachiller Cédula de ciudadanía Y las pruebas del IFES Nosotros De presentación Nosotros no tenemos en cuenta como tal El puntaje Pero sí que las haya presentado Con ese grupito de documentos Ellos lo envían Al correo Que les acabo de mencionar ¿Por qué? Porque nosotros estamos en teletrabajo Y como somos una universidad Que atendemos Vía internet Absolutamente todo Vía correo Ellos no van a tener que desplazarse Para poder realizar su matriz Me pregunta por aquí Juan Él está en Puerto Goyacá Me dice Que Él se presentó A la UNAP Hace Tres años Uy Pero que Desafortunadamente En ese tiempo Que sí importaba el IFES Porque lo rajaron por el IFES No No O sea ¿Nunca importado? No Entonces ¿Qué le pudo haber pasado a este señor Juan? Porque él me está diciendo que Que el IFES no le sirvió No De pronto fue Que él No había presentado En ese momento Las pruebas Eso sí Para nosotros Es completamente Obligatorio Para ustedes No importa el puntaje No importa el puntaje Pero sí que las hayan presentado Ahora bien Tú que En algún momento Estuviste Escrito Porque es que No sé hasta dónde Pudo haber llegado O sencillamente Indagó Y nunca hizo Ni siquiera una prescripción Entonces Lo invitamos Para que por favor Nos pueda llamar Si quieren Pueden anotar El siguiente teléfono Para que puedan Hacer las respectivas llamadas Con nuestras consejeras Entonces Es bien interesante Que ustedes tengan Esta claridad De números 310 372 9361 Vuelvo a repetir 310 372 9361 Y el 300 492 75 79 ¿Por qué les estoy Compartiendo estos números? Porque hay casos Muy específicos Y lo que queremos Es que a través De nuestro plan De solidaridad Extendida Ustedes gocen De la cantidad De beneficios Que tenemos A su disposición Ahora bien Si nosotros Tenemos un caso Por ejemplo De reingreso ¿Qué significa? Estuve en la UNAT Dejé de estudiar ¿Sí? Del 2015 Hacia acá Por cualquier situación Económica De salud Por lo que haya sido Y quiero reingresar O sea Volver a la UNAT En este periodo Hay un descuento Del 40% Fuera del 25% O ese ya no tenía Ese ya no aplicaría Porque resulta Que yo tengo Que tomar El que más Porcentaje Me da Y si yo tomo Por ejemplo Si yo vivo En Puerto Boyacá Y yo tomo El de la alcaldía No me da Sino hasta el 25% Pero esta figura Es por volver A la universidad Es diferente Y esa me da El 40% O sea Prácticamente Le dan un Regalo Para que estudie Sí Porque es que La idea Es que ellos Gocen de Otra dupla El 30% Por volver A la universidad Y el 10% Por el certificado Electoral Que es lo que nos da El 40% Tengo una pregunta Desde Medellín Ella es Sandra Umaña Dice Soy de la Dorada Estoy en este momento En Medellín Me gustaría estudiar Con ustedes ¿Lo puedo hacer Desde aquí O lo tengo que hacer Directamente Acá Con la Una de acá Mira Nosotros no tenemos Fronteras Si bien Es parte De nuestra zona Occidente El CEAS De Medellín Tú estás En plena libertad De Matricularte En el CEAS De la Dorada Ojo Ahí sí Tendríamos El De pronto El inconveniente Es el del Certificado De residencia Para gozar Del 15% Por la Alcaldía De la De la Dorada Pero Si podrías gozar De otros beneficios Como del 10% De descuento Por el Certificado Electoral Y si tienes De pronto Otros descuentos Como por ejemplo Fondo Nacional Del Ahorro Comeba Y los que tenemos Disponibles En páginas Podrías Podrías tener Una gran oportunidad Pero si tu pregunta Específica Es Si puedes Matricularte En el CEAS De la Dorada Claro que sí Sandra Bienvenida Y te esperamos Nos pregunta Luis del municipio La Dorada ¿Cuántas carreras Tiene ahorita En este momento La UNAD Y cuáles son ellas? Mira Eso es una pregunta Muy interesante Nosotros tenemos Más de 53 Programas A disposición De nuestros Aspirantes Entre ellos Te voy a mencionar Poquitos Pero En el momento Que requieras Te podemos Enviar la información Si gustas A través de los teléfonos Que ya compartí Con ustedes Muy bien ¿Qué programas Tenemos Ofertados En la UNAD? Psicología Administración De empresas Ingeniería De sistemas De las telecomunicaciones Ingeniería Industrial Comunicación Social Economía Contaduría Licenciatura En etnoeducación Licenciatura En pedagogía Infantil Administración En salud Imagenología Y radiología También Regencia De farmacia Y les podría Mencionar Una cantidad De especializaciones Y maestrías Pero sé Que tu tiempo Es limitado Por eso Los invito Para que por favor Si requieren Más información Se dirijan A los teléfonos O nos escriban Al correo Dorada Arroba Unad Punto Edo Punto Co Y también Podían visitar Nuestra página De Face Unad Sea La Dorada Ahí le acaba Y le acaba Responder A doña Gloria Hernández Que estaba Preguntando Precisamente Eso Dice Buenas tardes Para saber En qué página Podemos ver Los cursos Si Si Miren Está completamente A su disposición Nuestro Face Unad Sea La Dorada Allí podrán encontrar Toda la información Con respecto A fechas A convenios A programas Tanto a nivel De Posgrado Como de De pregrado Entonces Mira Javier Estamos a disposición De ustedes Lo único que les hace falta Es tomar la decisión Porque Tanto a nivel Financiero Como académico Tenemos todas las posibilidades Para que empiecen Su proyecto de vida académico Sebastián Rivera En la Dorada Hay muchos dirigentes Deportivos Entrenadores Y deportistas ¿Qué alternativa Hay para ellos Para su profesionalización? Aquí quiero hablar De dos instancias Bien interesantes Ya que tocas el tema De la profesionalización Y uno Tiene que ver Con un avance Importante Que llevamos Dentro A nivel interno De la universidad Con respecto A la profesionalización En el tema Deportivo La Escuela De Ciencias Sociales Artes y Humanidades De la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Oferta Un programa Que se llama Gestión Deportiva Y es un programa Que está Teniendo Un éxito A nivel nacional Bien importante Y va creciendo En el En la Dorada A través De la oficina De Deportes Hemos hecho Ya acercamientos Y avances Al respecto La idea Es hacer Un convenio De profesionalización Que nos permite Que tengan En cuenta Esa experiencia Y homologar Y homologar A nivel académico O sea Que quiere decir Que según Los años De experiencia Que se tengan Les va a servir Para homologar Créditos Tanto a nivel Electivo Como básico Pero Como es un proceso Que apenas Se está adelantando Tan pronto Tengamos El convenio De homologación Listo Lo daremos A conocer En medios Cosa que no Sucede Con Comunicación Social Y eso Si va Para ti Tenemos Un convenio De homologación Establecido Donde permite La homologación De la experiencia Y en todos Los casos Que se pueda Certificar Esa experiencia Javier Podemos tenerla En cuenta Así es que Te invito Muchas gracias Vamos a ir A nuestro último Corte comercial Ya regresamos Porque me están Pidiendo Que Si fue Que trajo Modelo De la UNAT Que porque no La han escuchado Me están diciendo Por acá Que quieren Escuchar a Claudia Ya regresamos Vamos a nuestro Segundo corte comercial Estoy hablando Claro con Javier Ya regresamos Con más de esta Buena entrevista En Hablando Claro con Javier En la Cámara De Comercio Seguimos apoyando Nuestros empresarios En el crecimiento De su negocio Por eso Queremos que reactives Lo mejor de ti Acércate Para que conozcas Nuestros programas Servicios Beneficios Y actualices Tus datos Juntos Lo lograremos Cámara de Comercio De La Dorada Puerto Boyacá Puerto Salgar Y Oriente De Caldas Porque tu confianza Y apoyo Nos permite Trabajar Con la ilusión De ayudarte Los detalles para cualquier ocasión Los encuentras en Piñatería y Varidades Nico Piñatas, peluches, tarjetas, desayunos, sorpresas, anchetas y todo para tu fiesta Estamos ubicados en la calle 45 Número 810 del barrio Las Ferias Piñatería y Varidades Nico Todo el mundo para hacer tu fiesta una realidad Te esperamos Separaron las clases Pero las ganas de enseñar y aprender Siguen latiendo Siguen latiendo Caldas no se paró Porque su gente late con más fuerza que nunca Porque el motor de nuestro departamento Son aquellos héroes Que no pararán de trabajar por todos Fuerza Caldas S. Hospital San Félix La Dorada Una empresa en proceso de cambio Más de 100 años Mejorando la calidad de la salud Y salvando vidas Ante el fenómeno de la pandemia de la COVID-19 La entidad ejecuta cambios Y a la vez normaliza su prestación de servicios tradicionales Como medicina interna, pediatría, ginecología, fisioterapia, medicina general, terapia respiratoria, servicios de laboratorio y mucho más Fortaleciendo así los programas de la promoción de la salud y prevención de la enfermedad S. Hospital San Félix La Dorada En esta pandemia también debemos cuidar nuestra alimentación Y donde sí saben y nos consienten con las mejores frutas y verduras Es donde John Davis Lo mejor dispuesto para su mesa Frutas y verduras de la mejor calidad Seleccionadas directamente del campo Ven a Frutas y verduras John Davis En Puerto Salgar En la carrera 11 calle 12 esquina Y por salir no te preocupes Te atendemos a domicilio A los celulares 310-660-8529 O al 310-657-7513 No te olvides Lo mejor en frutas y verduras Está en la esquina de la buena calidad Frutas y verduras John Davis Las medidas de prevención del COVID-19 Para trabajadores de la construcción y la manufactura son Usar tapabocas de manera permanente Utilizar el equipo necesario para proteger de otros riesgos laborales asociados a tu actividad Evitar el contacto con otras personas y mantener la distancia física de mínimo 2 metros Lavarse las manos frecuentemente Limpiar y desinfectar equipos y herramientas compartidas antes y después de cada uso Las reuniones deben ser breves con pocas personas y manteniendo la distancia Se debe garantizar la limpieza constante de los baños y tener en cuenta las medidas para ponerse, usar y retirar adecuadamente la ropa y el equipo de protección Las medidas adoptadas por la administración municipal buscan prevenir y contener el COVID-19 Quédate en casa, la dorada está en mi corazón Estamos de vuelta con nuestro invitado en Hablando Claro con Javier Regresamos nuevamente para la parte final de Hablando Claro con Javier Y por acá nos están preguntando y preciso es para la señorita Claudia Dice, si ya tengo un técnico del SENA en primera infancia ¿Me homologan algún semestre para la licenciatura o pedagogía? Bueno, muy importante la pregunta Nosotros tenemos un convenio o no un convenio, muchos convenios con el SENA Específicamente para homologación de las tecnologías que cursan No solamente para pedagogía infantil Tenemos para ingenierías, para zootecnia, para agronomía, para comunicación social ¿Cómo funciona? Cuando el estudiante termina su ciclo de formación tecnológica Al tener el diploma y el acta de grado Entonces nosotros con eso ingresamos, verificamos cuál es el convenio al que aplica Según la tecnología que haya cursado Y el número de créditos que debe homologar Ahí mismo se indica cuáles son los cursos que le quedan faltando al estudiante Para poder terminar su ciclo profesional Tenemos convenios de homologación de hasta 100 créditos académicos Es el caso de los estudiantes de la tecnología agropecuaria para zootecnia Es quizás el convenio que homologa más Pero en general, oscilan entre 60 y 80 créditos académicos Lo que es un muy buen promedio Debido a que los programas profesionales cuentan en promedio entre 140 y 160 créditos Hablando específicamente de la escuela de ingenierías Tenemos un convenio de homologación con el programa ATSIM Análisis y desarrollo de sistemas de información Este convenio homologa 63 créditos académicos para los estudiantes Teniendo en cuenta que la malla de ingeniería de sistemas cambió Y la malla nueva cuenta con 140 créditos Entonces, más o menos quedamos con un promedio de 60% de la malla cursada Entonces, es una muy buena oportunidad para los aspirantes del SENA Además de que cuentan con un descuento del 10% por ser egresado SENA Doctora, la mandan a saludar Mandan a felicitar a la UNAT Caterin Perea dice Soy psicóloga egresada de la UNAT Estoy en este momento en Bogotá ejerciendo como policía Pero me siento orgullosa de esta institución Muchas felicidades Le mandan a decir Doctora, se nos acaba el tiempo Vamos a ver si José nos colabora colocando nuevamente los contactos donde pueden llamar Porque me están repitiendo mucho eso Que a dónde se pueden comunicar Y usted nos los va presentando nuevamente ¿Vale, doctora? Claro que sí, Javier Ante todo, quiero darles un saludo muy especial a todos nuestros egresados La verdad, Caterin es una egresadita del programa de psicología Ella pertenece a la policía Y un abrazo inmenso a cada uno de los egresados del SEAT de la Dorada Sí, Javier, de antemano invito a toda la comunidad A todos los televidentes Que se animen a empezar su proyecto de vida educativo Recuerden que la UNAT está para ustedes Nuestro correo es dorada.unat.edu.co Los teléfonos los tienen en pantalla 310-372-9361 Y 300-492-7579 Mira, Javier, yo quiero en este momento aprovechar Para darles un saludo muy grande a cada uno de las personas que nos está escuchando Y una invitación a nuestros estudiantes antiguos Que por favor se matriculen Que tengan en cuenta que la universidad está para ustedes Que vamos a tener toda la atención virtual Y que estamos vía correo atentos a suplirles cada una de sus necesidades Y que aparte de eso van a tener el 40% de descuento Para los reintegros Para los reintegros Que no estén en este momento matriculados Y que lleven Que estén entre el 2015 y el 2019 Está activo este paquete para ellos Ok, doctora, muy amable por haberme acompañado Claudia, muchas gracias El tiempo se me acabó Espero no ser la última vez de tenerlas por acá Dándoles buenas noticias al municipio de La Habrada y al centro de Colombia Claro que sí, muchas gracias a todos ustedes por la invitación Javier, muchas gracias Y a cada uno de los televidentes un abrazo muy grande Muchas gracias Javier Y una invitación a todos para ser parte de esta gran familia Unadista Bueno, para todos ustedes quiero agradecerles El tiempo se me acabó, se me agotó Para el próximo martes vamos a tener una Una invitada muy especial también Ella es la doctora Liliana La directora zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Del municipio de La Habrada Va a estar acompañándonos Vamos a hablar temitas de pronto un poquito candentes Sobre los niños aquí en el municipio de La Habrada Y para todos ustedes la invitación Si Dios me lo permite Estaré nuevamente con ustedes el próximo martes Vuelvo y les digo Si se perdieron algo En el canal de Youtube Del canal Visión Dorada Ahí queda colgada Este programa completico O si no, la página De www.canalvisiondorada.com Así que me gusta más esta cámara Esa, esa, esa me gusta más John está hoy como Como niño con juguete nuevo Gracias a todos ustedes Dios los bendiga Feliz fin de semana Y recuerden que la responsabilidad es de nosotros Mire, Johncito Un plan ahí Un plancito ahí Para todos los elementos de la doctora Hágame el favor Mire, ahí volvió Hizo todo el proceso Ahí está, mire Le enviando teléfono y todo Eso es responsabilidad Y eso es lo que debemos de hacer Feliz fin de semana para todos Dios los bendiga Hablando Claro con Javier Les espera en un próximo programa Para conocer más de sus invitados Y sus respuestas Hasta pronto